Entre todos los homenajes que se deben a la Madre de Dios, no conozco ninguno más agradable que el Rosario. San Alfonso María de Ligorio Radio La Voz de María 88.1 FM da comienzo al rezo del Santo Rosario. Hoy miércoles contemplamos los misterios gloriosos. San Alfonso María 88.1 FM da comienzo al rezo del Santo Rosario. Instalaciones de la Radio. Vamos a rezar delante de la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso. Imagen que se venera en esta capilla. Y también aquí está el Sagrario en donde se encuentra nuestro Señor Jesucristo sacramentado. Así que con todo nuestro corazón y todas nuestras fuerzas, unámonos en oración a través de este Santo Rosario. En este instante nos unimos con todos ustedes, audiencia de todo el Ecuador. En este Santo Rosario oremos. Por los sacerdotes, comunidades religiosas y vocaciones. Por los voluntarios, benefactores, colaboradores y audiencia de Radio La Voz de María. Por la juventud, la niñez y por la ancianidad. Por los emigrantes y sus familias. Por los privados de la libertad. Por los enfermos y agonizantes. Por los difuntos. Por nuestra patria y sus gobernantes. Por la paz en el mundo. Y en este momento invitamos a todos ustedes, aquellos que están participando a través del 88.1 FM. Y también aquellos que están participando por las redes sociales a poner sus intenciones. Esas guardadas en sus corazones que el Señor escucha con atención. Nos ponemos en presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos perdón por nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen. A los ángeles, a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Padre, en comunión con toda la iglesia, te pedimos por el Santo Padre, el Papa Francisco. Y en él, por nuestro arzobispo, Monseñor Luis Gerardo Cabrera y los obispos auxiliares. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de contemplar los misterios, vamos a invocar al Espíritu Santo, para que venga en favor de nuestra debilidad, y nos ayude, que rece con nosotros, para poder hacer bien el Santo Rosario. Digamos, ven Espíritu Santo, fluye de mi corazón, y de nosotros toma absoluta y radical posesión. Amén. A esta hora, contemplaremos los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso, contemplamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Resucitó, no está aquí, este es el lugar donde lo pusieron, ¿no es cierto? Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 6. En este primer misterio, queridos hermanos, pongamos como intención especial a todos aquellos que están sin trabajos. En este tiempo de pandemia, muchos han perdido su trabajo. Pongamos en las manos de María su vida, su corazón, su familia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, los fieles difuntos, descansen en paz. Amén. Segundo misterio glorioso contemplamos. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Del Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 19. En este segundo misterio, queridos hermanos, pongamos como intención especial, a todas las mujeres embarazadas, para que el Señor, por intercesión de María, pues bendiga ese embarazo, y que al final, cuando el niño nazca, vean la alegría que es la vida. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, los fieles difuntos, descansen en paz, amén. En el tercer misterio glorioso contemplamos la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico y sobre nuestra Madre, la Virgen María. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, y se pusieron a hablar idiomas distintos, en los cuales el Espíritu les concedía expresarse. Tomado de los hechos de los apóstoles, capítulo 2, versículo 4. En este misterio, queridos hermanos, pongamos como intención especial todos los corazones tibios, a todos los cristianos tibios, que el Espíritu Santo, por intercesión de María, pues, comience a encender esos corazones. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. Dale Señor el descanso eterno, y brillen para ellos la luz perpetua. Que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, los fieles difuntos, descansen en paz, amén. Cuarto misterio glorioso contemplamos, la asunción de María Santísima. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo los pies, y en su cabeza una corona de doce estrellas. Tomado del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 1. En este cuarto misterio, queridos hermanos, pongamos como intención especial a aquellos que han perdido la esperanza. Que viendo a nuestra madre, la Virgen María, viendo de que todos con ella vamos a llegar al cielo, la esperanza es lo que nos mantiene en este mundo caminando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale Señor el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua, que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Quinto misterio glorioso contemplamos. La coronación de Nuestra Señora, como Reina de todo lo creado. Al entrar a su casa, todos la felicitaban con estas palabras. Tú eres la gloria de Jerusalén, el orgullo supremo de Israel, el honor mayor de nuestra raza. Tomado de Judit, capítulo 15, versículo 9. En este quinto misterio, hermanos, pongamos como intención especial a todos aquellos y aquellas que están siendo atacadas por el demonio. Aquellos que tienen una tentación muy grande para que a través de la intercesión de María, nuestro Señor Jesús nos pueda dar esas gracias de poder vencer la tentación y derribar y vencer al demonio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Madre nuestra. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, los fieles difuntos descansen en paz. Amén. Con la confianza en la intercesión de María, que alcanzará de la Santísima Trinidad, por los méritos de Cristo en la cruz, las gracias y bendiciones necesarias para nuestra santificación, concluimos este Santo Rosario rezando juntos una salve. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, bruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios, Hijo Redentor del mundo. Ten piedad de nosotros. Dios, Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Santa Madre de Dios Santa Virgen de las Virgenes Madre de Cristo Madre de la Iglesia Madre de Misericordia Madre de la Divina Gracia Madre de la Esperanza Madre Purísima Madre Castísima Madre Virginal Madre Sin Corrupción Madre Inmaculada Madre Amable Madre Admirable Madre del Buen Consejo Madre del Creador Madre del Redentor Virgen Prudentísima Ruega Por Nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega Por Nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega Por Nosotros Virgen Poderosa Ruega Por Nosotros Virgen Clemente Ruega Por Nosotros Virgen Fiel Ruega Por Nosotros Espejo de Justicia Ruega Por Nosotros Trono de Sabiduría Ruega Por Nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega Por Nosotros Vaso Espiritual Ruega Por Nosotros Vaso Digno de Honor Ruega Por Nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega Por Nosotros Rosa Mística Ruega Por Nosotros Fuerte como la Torre de David Ruega Por Nosotros Hermosa como la Torre de Martín Ruega Por Nosotros Casa de Oro Ruega Por Nosotros Arca de la Alianza Ruega Por Nosotros Puerta del Cielo Ruega Por Nosotros Estrella de la Mañana Ruega Por Nosotros Salud de los Enfermos Ruega Por Nosotros Refugio de Pecadores Ruega Por Nosotros Consuelo de los Abigrantes Ruega Por Nosotros Consuelo de los Afrigidos Ruega Por Nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega Por Nosotros Reina de los Ángeles Ruega Por Nosotros Reina de los Patriarcas Ruega Por Nosotros Reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina elevada al cielo, ruega por nosotros, reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la voz de María, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no despreciéis las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, ante bien, líbranos siempre de todos los peligros, Virgen Gloria, gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oración de San Juan Pablo II por la voz de María. María, orienta nuestras opciones de vida, fortalécenos en la hora de la prueba, para que, fieles a Dios y al hombre, afrontemos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales. Para llevar a la mente y al corazón de cada persona, el anuncio gozoso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a radio la voz de María y sé su protectora, amén. María, unimos nuestro sí con el tuyo, para que Jesús con el Padre y el Espíritu Santo, vivan en nosotros y lleven nuestro ser a la plenitud de Dios, amén. Vamos a rezar por nuestros sacerdotes, digamos juntos. Omnipotente y eterno Dios, mira el rostro de tu divino Hijo y por amor a él, ten piedad de nuestros sacerdotes. Recuerda que no son sino débiles y frágiles criaturas, mantén vivo en ellos el fuego de tu amor y guárdalos para que el enemigo no prevalezca contra ellos y en ningún momento se hagan indignos de esta santa vocación. Te ruego por tus sacerdotes fieles y fervorosos, por los sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por los que sufren tentación y por los que te han abandonado. Oh Jesús, te ruego por tus sacerdotes jóvenes y ancianos, por tus sacerdotes enfermos y agonizantes y por las almas de tus sacerdotes que permanecen en el purgatorio. Te ruego por los sacerdotes que me bautizó, por los sacerdotes que perdonan mis pecados, por los que me dan la sagrada comunión, por los sacerdotes a cuyas misas he asistido y asisto, por los sacerdotes que me instruyeron y aconsejaron, y por todos los sacerdotes a quienes me liga alguna deuda de gratitud. Oh Jesús, guárdalos a todos en tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y la eternidad. Amén. Vamos a pedir queridos hermanos la bendición de nuestra madre la Virgen María. María, guardiana de la fe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos a la audiencia de la voz de María, que rezó con nosotros el Santo Rosario. Lo hemos realizado en la capilla, o desde la capilla Espíritu Santo, instalaciones de la radio. Delante de la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, imagen que se venera aquí, en el altar de la capilla. También, pues, delante de Nuestro Señor Jesús sacramentado, aquí está el Sagrario con Nuestro Señor Jesús, esperándonos a todos nosotros. Que Dios nos bendiga a todos. Alabado sea Jesucristo. Por siempre sea alabado.